Nada que la Universidad Industrial de Santander puede conseguir el reemplazo del rector, investigado por paramilitarismo, que fue reelecto dos veces. El Ministerio de Educación, que respaldó al rector saliente, no quiere votar. Julián Martínez. Silvia, el viceministro no ha cambiado, pero ahora dice que su misión es sacar a personas allegadas a organizaciones armadas de las rectorías. Y ante el vacío, un juez ordenó darle posesión al más votado de los candidatos. Un juez de Bucaramanga le ordenó al Consejo Superior de la Universidad Industrial de Santander posesionar como rector en propiedad al ingeniero Gilberto Carrillo, luego de que el candidato interpusiera una tutela, porque se negaron a posesionarlo pese a que obtuvo cuatro de los nueve votos. Como tres miembros del Consejo Superior votaron en blanco y dos en contra, el juez encontró que el ganador era el ingeniero. Está absolutamente todo definido, pero parece que hubiera fuerzas oscuras alrededor de la posesión mía. O sea, yo seguí todos los cauces que estableció el Consejo Superior y el reglamento general. En las dos ocasiones anteriores el voto en blanco obtuvo la mayoría, por eso el viceministro de Educación, Javier Botero, miembro del Consejo, opinó que aunque los tres candidatos cumplen los requisitos, la terna debe ser cambiada. El ministerio en todas las oportunidades ha votado en blanco. Cuando en un proceso de elección o designación se vota en blanco, lo que quiere decir es que no llena las condiciones que el miembro del Consejo considera un rector debe tener. El proceso de elección en la UIS ha sido tan complicado que ya hay tres fallos judiciales para tratar de resolver las dudas jurídicas, pero el actual ganador alega sus derechos. A mí me cataloga el ministerio como de izquierda, a mí los de izquierda me catalogan como de derecha. El Consejo Superior le envió una carta al juez exigiéndole que aclare si la posesión de Carrillo no significa ir en contravía de los fallos resueltos a favor de otros candidatos que han reclamado la continuidad del proceso.